Oye Víctor, que mal te viste en la foto del video anterior, con el fracaso dándote en toda la cara. Si, no todo el tiempo puedes evitar el fracaso, pero siempre puedes aprender de él. ¿O tu que opinas? Hola soy Víctor Toscano, tal vez a pesar de haber tomado las precauciones necesarias para prevenir el fracaso, no siempre puedes evitarlo. Esto lleva a mucha gente a reaccionar sintiéndose tristes, perdidos o hasta decepcionados. Hola soy Víctor Pérez, muchas veces nuestros esfuerzos por evaluar los riesgos y reducirlos al mínimo para evitar un fracaso, no son suficientes para librarnos de su aparición, pero esto no debe inquietarte, ya que puedes enfrentarlo y aprender mucho de él. Quédate con nosotros porque en este video te vamos a mostrar 3 sencillas técnicas para que tomes el toro por los cuernos y salgas vivo de esa situación. Enfrentar el fracaso tiene que ver con desarrollar una actitud valiente frente a una situación incierta. Significa que si te propones una meta, estás dispuesto a enfrentar situaciones inesperadas en el camino. Es un hecho que cuando tomas la decisión de hacer cambios para mejorar tu vida, empiezas a hacer cosas diferentes. Esto te puede hacer susceptible a algunos fracasos que inevitablemente son parte de tu desarrollo personal. Tú no debes caer en el error que cae mucha gente, que cuando se encuentra con un pequeño tropiezo o fracaso, inmediatamente se dan por vencidos. Sí, otros más niegan a haber tenido un tropiezo o fracaso tratando de ignorar la realidad. Escucha como en esta oración acepto el fracaso sin evadirlo ni conectarlo a mi persona, sino por lo que es, una experiencia que me da un gran aprendizaje. No quise seguir con el proyecto porque me di cuenta de que no estaba funcionando y aprendí esto y esto, que me va a servir para mi próximo proyecto. De acuerdo. Es importante tomar responsabilidad de los tropiezos o fracasos. Detenerte un momento y verlos por lo que son oportunidades valiosas de aprendizaje. Darte por vencido muy rápidamente o el negar que has tenido un fracaso no te permiten absorber la experiencia que siempre existe en el hecho de haber intentado algo y no haberlo logrado, porque descubres qué fue lo que no funcionó. Entonces no te sientas mal si en este momento de tu vida tienes un fracaso que enfrentar delante de ti. El mérito de haberlo intentado es tuyo. Mejor mantén tu frente en alto y vamos a ver cuáles son los pasos que puedes implementar en tu vida para enfrentar un fracaso. El paso número uno identifica claramente cuál fue el fracaso mientras respiras profundamente y controlas tus emociones. Así es. Evita pensamientos alarmistas tales como soy un perdedor, todo me sale mal, todos están en mi contra. Acepta que tuviste un fracaso e identifica específicamente cuál fue, evitando relacionarlo con tu persona. Es muy importante controlar tus emociones porque mucha gente se deja llevar por las emociones negativas del momento y esto los puede llevar a dañar su autoestima y a tomar decisiones equivocadas o apresuradas que solo empeoran la situación. Paso número dos. Haz una nota física y mental de las razones por las cuales se dio el fracaso. Todo fracaso nos ofrece pistas, a veces muy obvias, a veces no tanto, del por qué sucedió. Nosotros te recomendamos que escribas físicamente un recuento de estas experiencias con dos intenciones. Uno, que las internalices y no las repitas en un futuro debido a que las olvidaste. Dos, para que una vez que las viertas en el papel, las dejes atrás y te muevas inmediatamente a buscar la forma de lograr la meta que te habías propuesto, tomando otro camino. Si decides no escribirlas, al menos haz una pausa, respira profundo y elabora una nota en tu mente para la posteridad. Sí, porque en palabras de Thomas Alva Edison, no tuviste un fracaso, solo descubriste una de las 10 mil maneras de cómo no funciona. Y nosotros agregamos, las anotaste y aprendiste la experiencia. Bien hecho. Paso número tres. Levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante. No pierdas tiempo buscando a quién culpar o dando excusas. Ya no es necesario. Asume la responsabilidad que te corresponde, arregla lo que haya que arreglar, respira profundo para controlar tus emociones y sigue adelante. Este es el mejor momento para evaluar si podrás lograr tu meta al persistir y buscar una ruta alterna. O si es el momento correcto para cerrar el proyecto y dedicar tus recursos a algo diferente. Abandonar debe ser la mayor parte del tiempo una opción a la que llegues muy pocas veces. Sí, porque si llegas a abandonar, eso quiere decir que antes de empezar no evaluaste correctamente si tus metas estaban alineadas con tus valores, si tenías los recursos necesarios y todo eso que debes hacer antes de comprometerte a lograr una meta, tal como te lo indicamos en el video pasado. Entonces, una vez que hayas decidido que este no fue un fracaso, sino solamente una de las 10.000 maneras de cómo no funciona, aplicarás la famosa frase de Einstein. El fracaso es hacer la misma cosa una y otra vez de la misma forma, esperando obtener resultados diferentes. Nota que nosotros le cambiamos un par de palabras para adecuarla al tema de aprender del fracaso. Muy bien, entonces no olvides que todos los seres humanos, incluyéndote a ti, tenemos un sistema que nos alerta a pelear o a huir cuando sentimos que estamos frente a un peligro eminente. Y los fracasos en el mundo moderno representan peligros eminentes para nuestras mentes, porque la mente no distingue entre amenazas reales, físicas o amenazas imaginarias. Así es, el sistema que nos prepara para pelear o huir, te puede hacer vivir una vida llena de estrés muy agobiante, si no evitas y enfrentas con valor los fracasos, y aún más si no aprendes de ellos. De hoy en adelante, tú tienes el conocimiento y el poder para identificar tus fracasos, mientras respiras profundamente para controlar tus emociones. También sabes que debes tomar nota física y mental de cuáles fueron las causas que te llevaron a ese fracaso. Así aprenderás del fracaso tomándolo por lo que es, una experiencia de aprendizaje. Te levantarás, te sacudirás el polvo y seguirás adelante. Tú eres la suma de las experiencias tanto adversas o positivas que has tenido en tu vida. No te des por vencido y sigue aprendiendo de ellas.